Bueno, ahora mismo vamos a dar paso al siguiente proyecto que están poniendo las diademas para que puedan explicarnos mejor. Estamos hablando de Luis Miguel Crespo Martínez, José Viejo Huerta y Rafael Sirvenginer. Ellos, su proyecto trata sobre predecir los ataques que sufren nuestras redes Wi-Fi en casa. Es decir, han hecho una... no sé dónde habrán sacado los datos y demás. Vamos a verlo, que nos lo explique porque puede ser muy interesante. De dónde han sacado todos esos datos y qué modelos han utilizado. Muchas gracias. Bueno, perdonad un momento, que falta uno de los miembros. Ya la tiene. Vale, ya están todos. Así que, nada, pueden empezar. Hola. Bueno, lo primero, daros las gracias por estar aquí. Sobre todo a los profanos en el tema, porque yo creo que es lo que más milito tenéis. Bueno, este grupo lo formamos tres viejos amigos, compañeros de trabajo en gestión tributaria territorial. Vamos a ver si consigo que pase la... Bueno, José Viejo Huerta, Rafael Sirvenginer y Luis Miguel Crespo. Estos son un poco los componentes del grupo. Bueno, nuestro proyecto consiste en intentar dar una capa más de seguridad a lo que son las redes en las cuales se comparte un medio común, un mismo medio. Por un lado están las redes Wi-Fi, que son las que tenemos en casa, como dice el título de la presentación. Pero también están las redes cableadas, que son las que suelen existir en hospitales, bancos, grandes almacenes, empresas, administración, escuelas, etc. Las redes Wi-Fi, ya sabemos, espacios públicos, hoteles, aeropuertos, zonas privadas, etc. El problema de los medios compartidos es precisamente eso, que es un medio compartido. Entonces tenemos muchos elementos que pueden dialogar entre sí, muchas veces sin control entre ellos. Entonces, cuando todo va bien, no hay ningún problema y es una ventaja. Pero cuando hay elementos que no conocemos o que no contemplamos o que se adhieren al sistema y no están identificados, pueden surgir muchísimos problemas, como es la suplantación de identidad y muchas cosas más. Vamos a ver aquí ahora. Dicho esto, quería hacer una pequeña reflexión, un pequeño inciso. Y es que, bueno, oímos hablar mucho de Big Data, oímos hablar de inteligencia artificial, blockchain, etc. Muchas cosas muy nuevas para nosotros, pero se nos dice poco sobre seguridad. Y el problema es que las cosas van a la par. Si os fijáis, este fue el primer ataque con un disquete en 1989. Esto es una línea de tiempo. Me gusta mucho poner esta de positiva porque es muy ilustrativa. Y a partir del año 2008, la variedad de ataques se dispara. Se dispara. ¿Por qué? Pues porque a partir del 2008 empieza, los ciberdelincuentes empiezan a tener un retorno en la inversión. Empiezan a ganar dinero. Y entonces, hasta aquí, eran normalmente ataques individuales, hackers, entre comillas, que, bueno, movidos por el propio ego, pues fabricaban software malintencionado. Pero de aquí en adelante nos enfrentamos a un reto y es que esto es una industria, ¿vale? Esto ya no es un delincuente, es una industria. Es una industria que gana mucho dinero, ¿vale? Y entonces, también ellos utilizan blockchain, también utilizan inteligencia artificial. Todos los medios que usamos nosotros, ellos también los usan. Y la variedad de ataques se ha disparado. Es decir, bueno, hay una gran variedad, hay muchos problemas en muchas empresas, en muchos foros a los que asistimos, pues oímos continuamente, pues empresas que se ven vulneradas por esto. Y, bueno, esto es un poco para situarnos, ¿no? Hacer un inciso. Entonces, dicho esto, nuestro grano de arena, me he vuelto otra vez, nuestra pequeña aportación al sistema es, pues intentar predecir un ataque o intentar saber cuán fiable es el medio al que estamos conectados, ya sea wifi o ya sea un equipo local, simplemente analizando el tráfico que circula por el medio, es decir, escuchando el tráfico que vemos, ¿vale? De ahí vamos a obtener nuestro dataset y es el que vamos a entrenar luego para poder detectar si es un ataque, si es un tráfico procedente o no lo es, ¿vale? Bueno, un inciso. Tenemos dos tipos de, dos formas de hacer esto. Es decir, una sería observar todo el tráfico y monetizar todo el tráfico que entra al segmento de red, donde están conectados los equipos, ya sea wifi, ya sea la encableada, y otra es simplemente escuchar el tráfico de difusión, ¿vale? La primera opción implica tener privilegios, es decir, si yo quiero monitorizar todo el tráfico que entra a una red wifi, tengo que tener control del router o del punto de acceso que tenga esa red, ¿vale? Si es un conmutador o una serie de conmutadores, pues también lo mismo. Necesito tener privilegios de administrador. En el segundo caso, simplemente tengo que escuchar, ¿vale? No necesito nada más. Entonces, hemos elegido la segunda opción y hemos analizado lo que es el tráfico de difusión. Y eso permite que esta aplicación se pueda utilizar en cualquier equipo final, sin necesidad de privilegios. Dicho de otra manera, para que lo entendamos, serían como estos dos esquemas. Esto es una sala de espera, ¿vale? Podemos comprobar la seguridad con un aparato de rayos X, un control policial, y viendo qué es lo que cada uno de los pasajeros lleva en su equipaje, ¿vale? Esa sería la primera aproximación. La siguiente sería, pues, poner un individuo o un policía o alguien, policía secreto, que estuviera aquí escuchando y monitorizando y viendo el comportamiento de la gente que hay aquí dentro, ¿vale? Entonces, esta es la segunda opción. Ventaja de esto, aquí no necesito privilegios. Para hacer esto, sí, necesito privilegios y necesito ser, pues, eso, tener un equipamiento, tener, bueno, pues, ser una autoridad, ¿no?, en el sistema, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo hemos hecho esto? Bueno, pues, lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos utilizado herramientas de pentesting, que son las que se utilizan para testear la seguridad de las redes, ¿vale? En general. Hemos utilizado siete tipos diferentes de ataques, ¿vale? Y todo eso lo hemos metido en un software, hecho en un lenguaje llamado Python, que lo que ha hecho ha sido atacar una red en producción real, ¿no?, que tenemos en funcionamiento, cada cierto tiempo e ir produciendo ese patrón de tráfico, ¿vale? En otro punto de la red hemos tenido otro dispositivo que ha estado analizando ese tráfico, esos ataques, y durante aproximadamente cuatro días, pues, 24 horas, ¿vale?, sin parar, pues, el sistema periódicamente ha ido lanzando ataques y hay un elemento que los ha ido capturando. Y ha ido creando unas capturas. Bueno, con esas capturas, un software que hemos tenido que preparar en Python primero, lo que hemos hecho ha sido lo siguiente, coger franjas o bloques de 30 segundos y, de esos 30 segundos, extraer una serie de parámetros, ¿vale? Parámetros que se van a ver afectados si hay un ataque. El primer paso de un ataque es siempre, o suele ser siempre, el reconocimiento, es decir, cuando un equipo intenta descubrir qué es lo que tiene alrededor, ¿vale? Un equipo queda infectado y se quiere propagar en el segmento, ¿qué hace? Pues empieza a preguntar a todo el mundo, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a detectar con la alteración de cualquiera de estos parámetros que veis aquí. Estos son protocolos que utilizan tráfico de difusión y que lo propagan, ¿vale? Entonces, bueno, con esto hemos creado un dataset. Aquí veis un ejemplo. Esto, por ejemplo, es una serie de... Esto es una franja de 30 segundos, 30 segundos. Aquí no hay ataque, pero aquí sí que lo hay. ¿Veis? Los parámetros cambian. Tenemos un patrón que cambia, ¿vale? Como los ataques pueden ser variopintos, hay muchos, hemos utilizado siete simplemente. No nos ha dado tiempo a más, pero vamos, con siete ya hemos podido ver que el modelo funciona. Bueno, pues hemos creado este dataset. ¿El objetivo final cuál es? Pues, bueno, implementar un software que permita, o bien en un equipo o bien en un teléfono móvil, advertirnos y detectar esa perturbación, esa detección de actividad sospechosa, ¿vale? Y, opcionalmente, alertar al usuario o desconectar la red directamente. Esto también se puede implementar en dispositivos, en computadores de monotarjeta, que lo que harían sería, pues, directamente, pues, conectar o bien con un sistema más inteligente, con un corral de eventos, por ejemplo, o con un sistema de gestión de red, y lo que haría sería desconectar, pues, la red o el equipo o lo que fuera, ¿vale? Esto sería un poco el objetivo del proyecto. Bueno, y ahora doy paso a mi compañero Rafa, que nos va a seguir explicando un poco cómo hemos procesado toda esa información. Vale. Hola, buenas. Bueno, pues, como ya se ha comentado aquí, al final hemos hecho varias pruebas sobre varios algoritmos, pero al final nos hemos decidido por un Random Forest, que, digamos, que es el más universal y la verdad es que nos, en nuestro caso, nos ha dado bastantes buenos resultados. Al final lo que queríamos predecir es si hay ataque o no hay ataque, con lo cual hemos usado el Random Forest en la vertiente de clasificador, ¿no? Cuando devuelve uno es que hay un ataque en curso y cuando devuelve un cero no hay ataque, ¿vale? El dataset, como había comentado Luis Miguel, contiene, con el que hemos entrenado el modelo, contiene 8.729 muestras que al final son registros de, digamos, los datos condensados de los últimos 30 segundos, es decir, las 8.000 dan como 4 días, ¿no? 24 horas. Bueno, ahí tenéis uno de los árboles de decisión de los muchos que hemos visto. Hemos elegido este modelo también porque es muy sencillo luego a la hora de poder interpretar los datos que nos devuelve. Y, bueno, sobre ese dataset hemos dividido, lo hemos dividido en dos conjuntos, el de entrenamiento y el de test, en un 80-20%, y hemos observado, eso sí que, haciendo una división, digamos, aleatoria, mejora levemente los resultados devueltos, ¿vale? En torno a 10 centésimas o por ahí. Lo que hicimos al final fue, pues, montarnos, digamos, el algoritmo en varios bucles probando distintas combinaciones de hiperparámetros, ¿vale? Bueno, hemos jugado con estimadores entre 10 y 200, con el min sample lift entre 3 y 15, y max features entre 0,5 y 1, ¿vale? Al final, el objetivo, evidentemente, era intentar minimizar, digamos, la diferencia entre los resultados que teníamos de test y los de entrenamiento, al mismo tiempo que, evidentemente, se maximizaban los resultados de test. En ambos casos, digamos que la diferencia entre los mismos son decentésimas, ¿no? Viendo las varias pruebas que hemos, bueno, muchas pruebas que hemos hecho, observamos que, realmente, al final, los mejores valores estaban en torno a los datos que os pongo ahí, ¿no? Entre 10,55 estimadores, entre 13 y 14 de profundidad, y entre 0,5 y 0,6 de max features. Con todos los datos, todas las pruebas que hicimos y con un algoritmo, al final obteníamos, digamos, los mejores valores y el modelo, digamos, que para darnos los datos que se muestran ahí abajo, una precisión en torno al 0,95, 4, ¿vale? Y con una diferencia de 0,03 entre los conjuntos de test y train. Los datos del modelo que usaríamos serían, pues, los que ponéis, ¿no? Unos 40 estimadores con una profundidad de 14 y 0,5 de max features. Bueno, aquí no se ve, porque hay poca luz. Bueno, digamos que este es el código, ¿no? Del algoritmo y lo que usábamos, bueno, ahora veis los resultados que teníamos por cada prueba, lo que sí que hacíamos era como meter un punto de control, entre comillas, que después del algoritmo, después de ejecutar y devolvernos los resultados de todas las variables, le pasábamos una predicción sobre registros nuevos que no estaban en el conjunto de entrenamiento, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, no sé muy bien, pero al final simula producción, ¿vale? Estos son registros que no estaban en el conjunto de entrenamiento y que, bueno, en fin, sería verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, ¿no? Cuando son verdaderos es que hay un ataque, ¿vale? Entonces, al final, los resultados que obteníamos, un poco tal, se ve ahí los distintos bucles en los que va probando las combinaciones, los valores que te va dando y, digamos, el punto de control que efectivamente para estos parámetros devolvía que aquí había un ataque, que los tres siguientes no tenían, que estos sí, que estos no, que este sí, que este no, ¿vale? Lógicamente, si da muy buen valor, pero no predice bien, pues no lo hubiéramos tenido en cuenta. Y, bueno, paso ya la palabra a José. Contra. Bueno, como resumen del proyecto, yo tengo que decir que en una transparencia que hemos visto antes ha aparecido en una sola página el código que hemos hecho. Quiere decir que la importancia de la inteligencia artificial no está en el código que hagamos, o sea, en una página de 20 líneas de código hemos resuelto el problema. ¿Dónde está el problema? En el dataset, en la preparación de los datos. Ahí hay que evolucionar mucho. Tenemos alrededor de unas 15 columnas ahora mismo, pero tenemos que ir a una preparación de los datos en lo que capturemos la máxima cantidad de datos posibles. Si tenemos que capturar mucha más información, que sea sensible para lo que queremos hacer. Tenemos que probar con ventanas de tiempo diferentes. Estamos capturando datos cada 30 segundos y es posible que a lo mejor tengamos que disminuir o aumentar el tiempo. Entonces, pues bueno, reutilización de la técnica. Otra cosa que hemos aprendido de este proyecto es que podíamos encapsular cualquier otro problema en el que haya un conjunto de variables en una unidad de tiempo, ventas que se producen, clientes que entran, llamadas de teléfono, o lo que sea, si somos capaces de preparar un conjunto de datos en el que en una unidad de tiempo metamos un conjunto de variables, estas técnicas del machine learning nos van a ayudar a hacer predicciones sobre lo que puede pasar en un momento determinado. Entonces, esto es lo que pongo ahí de reutilización de la técnica. La técnica que hemos usado se basa en la detección de anomalías. En realidad, en realidad, lo que estamos detectando son situaciones especiales. Esto también mete una dificultad a la creación del dataset. Normalmente, en la normalidad no hay ataques. Puede haber un 95% de que la cosa esté bien y un 5% que esté mal. Esto a los algoritmos no les viene bien. De hecho, hemos tenido que, en la preparación del dataset, preparar conjuntos de ataques mayores para que haya una compensación entre ataques y no ataques. Bueno, los algoritmos, hemos utilizado el algoritmo que hemos básicamente aprendido a lo largo del curso, pero aquí también se podrían haber utilizado técnicas más avanzadas como deep learning, redes recurrentes, en las que hubiéramos tenido en cuenta el tiempo, no hemos tenido en cuenta el tiempo y nosotros, cuando capturamos los datos, el tiempo es una de las variables que tenemos. Quizás, metiendo el tiempo y metiendo algoritmos de deep learning, la predicción hubiera sido bastante mejor. Usos, ¿cómo podríamos usar esto? En un teléfono móvil podríamos tener una aplicación que costaría no mucho tiempo en hacer que cuando nos conectemos a una wifi nos dijera si esa wifi está bien o está mal o podemos tener algún problema. Este es un uso claro de esto. También podemos usar, que lo ha comentado Luis Miguel antes, dispositivos monotarjeta, de estos que valen 30 euros, que se conectan a switches dentro de las organizaciones y que nos puedan alertar sobre situaciones anómalas de la organización. Y bueno, ni que decir tiene, con la llegada del 5G, el IoT y toda esta cantidad de dispositivos que se basan en comunicar datos entre uno y otro, este tipo de herramientas o este tipo de detecciones puede ser vital para que podamos convivir sin problemas dentro de las redes. Y esto es todo. Aplausos 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 Aplausos